Aquí hay unas ganas enormes de cumplirle a toda la afición, creo que han coincidido razones familiares de peso, la decisión del hijo mayor de estudiar acá en Medellín, la decisión del hijo menor de por ahora permanecer en Argentina pero de pronto regresar a Colombia, la decisión de mi señor aquí presente de estar en Medellín y en familia tratar de apoyar en los proyectos de nuestros hijos, eso sumado a el agradecimiento que le tengo al club, el cariño especial que le tengo y las ganas de colaborar en este momento coyuntural por el que está pasando el club, entonces esperemos que obviamente con la guía del creador del día arriba que podamos empezar consolidar, no desarrollar primero y consolidar un proceso tan exitoso como el anterior, creo que nuestra gran obligación por ahora con PADES aquí presente es de analizar detenidamente el estado actual de la nómina, tarea que ya hemos avanzado bastante y que Nacional en un tiempo prudente y a corto plazo pueda ser nuevamente el club que no solamente compita a nivel doméstico sino a nivel internacional y que le dé a su hinchada el por qué sentirse orgulloso de ser parte del club Atlético Nacional.